Y este carnavalito Para toda mi gente De mi querido Valle Con mucho sentimiento Al estilo Valle Grandino Disculpen señores Les voy a cantar Disculpen señores Les voy a cantar Con las bien bonitas Les quiero enseñar Con las bien bonitas Les quiero enseñar Carnaval del Valle Es muy diferente Carnaval del Valle Es muy diferente Se toma y se come Con toda la fe Se toma y se come Con toda la fe Yo soy copiarita Desde mi infancia Yo soy con herida Desde mi infancia Por eso mis compras Tienen consonancia Por eso mis compras Tienen consonancia Carnaval quisiera Dos veces al año Carnaval quisiera Dos veces al año Uno de a piecito Otro de acabar Uno de a piecito Y otro de acabar Esa, 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 esa Esa, esa, mi comadre Dale, trupito Baila, baila, baila 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 Con mi poñerita Con mi poñerita Ya es caña Huesita Con mi poñerita Ya es caña Huesita Ay carnavalito Flore de uralita Ay carnavalito Flore de uralita Linda y orgullosa Es la cochadita Linda y orgullosa Es la cochadita Soy cochadarina Mujer de pollera Soy cochadarina Mujer de pollera Me hago respetar En donde yo quiera Me hago respetar En donde yo quiera Para flor bonita Hay un corazón Para flor bonita Hay un corazón Cantarle a la vida Con mucha pasión Cantarle a la vida Con mucha pasión Con mucho cariño Para nuestra gente boliviana Un saludo cordial Para toda la gente En el exterior Residentes bolivianos Yo soy cochadarina Flor de primavera Flor de primavera Debe ser bien hombre Hombre que me quiera Debe ser bien hombre Hombre que me quiera Ay, 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 dirita Flores de azucera Ay, 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 dirita Flores de azucera En los carnavales Que mueran las penas En los carnavales Que mueran las penas Carnaval del baile Chichita y sandía Carnaval del baile Chichita y sandía Con las mañanitas Con su ambrosía Con las mañanitas Con su ambrosía En el carnaval Mote con quesillo En el carnaval Mote con quesillo Y todo es gratis Nada del bolsillo Y todo es gratis Nada del bolsillo Canten, bailen todos El carnavalito Canten, bailen todos El carnavalito Saltando, brincando Se ve bien bonito Saltando, brincando Se ve bien bonito Salte, salte, compadre Salte, salte, comadre Ay Vámonos bailando Y cantando Así es Luz A seguir bailando Y cantando